La sangre también, José Luis, que por eso te digo que los abusos no son buenos, que la humildad nos quita a los valientes. Lo agarró, el tía maquito, dije que estaba por un punto, pues yo no me vi cuando él subió, yo lo vi, eso fue frente a frente al colmado de León. Él venía subiendo, José Luis lo agarró, lo jaló la pistola, qué sé yo qué, y si no aparece Robert, que él sabe que nosotros trabajábamos juntos, Robert y yo. Robert, y yo no opiné, te voy a decir, yo te digo que tú opinas, hablo mentiras, yo estaba al frente, y Robert se cruzó, tú sabes, y él nada más que quedó mirándolo así. Al otro día, oye, como comenzó el de sacarte de él, al otro día, José Luis fue a comprar drogas, el chamaquito, él tenía que entrar, vamos a poner, tú entras ahí, tú sabes que para tú, vamos a poner, eso es un cuellojón, tú tienes que venir así, ¿verdad? Para doblar aquí, él lo estaba esperando ahí, aluzándolo, lo aluzó fue, con una 45 en la cara, le di un solo balazo, papá. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guilla TV, como siempre, dándole la gracia a Dios, a cada uno de ustedes, por el apoyo que nos brindan cada día, muchas bendiciones para todos, para el que me sigue, y el que no me sigue también, lo invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, para que el canal siga creciendo, y sean de los primeros en disfrutar de nuestro contenido al subirlo. Bueno mi gente, aquí estamos con un personaje, un personaje que le ha corrido todo en la calle, aquí estamos con, con un personaje, él va a dar su nombre, al principio de la entrevista, ahora, cuando yo comience, yo esperemos que me le den mucho like a este video, comenten, y compartan este video, que esta historia, esta historia es muy, muy cruda, y hoy él, nos la va a contar, así que mi gente, presten atención, a esta historia, que es lo que el manito toma. Pero que mi hermano, aquí, un placer estar con ustedes, con tu público, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre, primeramente? A mí me dicen El Rubio. ¿De dónde viene, de dónde viene El Rubio? El Rubio viene de, mi papá es indio, mi mamá es rubia, y le dicen La Rubia, entonces, cuando yo estaba chiquito, me comenzaron a decir Rubio. Ya, ¿de qué sector viene El Rubio? Hicimos un bolívar de la Trinitaria, entre la Trinitaria, yo me crié entre la Trinitaria y el Capotillo, porque, al tener un negocio, mi papá en la José Fabrea, tú sabes, nos criamos, me crié en la frontera. Ya. ¿Tú me entiendes? Bueno, Rubio, yo creo que tú nos cuentes esa historia tuya, esa vivencia tuya en la calle, del principio. Cuéntame, ¿cómo te criaste, Rubio? Mira, primeramente, primeramente, esto no es para que la juventud vaya a coger mal ejemplos. Ajá. Primeramente. Esas son cosas que no le han pasado, que no quisiera que ninguna de las agentes en la calle le pase. Primeramente, mira, uno desde niño es lo que ha venido pasando trabajo, porque, en cierto aspecto, mi mamá es una sobreviviente. Mi mamá, desde que yo estaba chiquito, desde que yo estuve 12 años, lamentablemente, y disculpa a mí, mi papá o yo, pero lo que está mal, está mal. Mi papá no dio la espalda. ¿Tú me entiendes? Sí, desde ahí yo tuve que comenzar, uno pasaba la mil y una de vez en cuando, tú sabes, pero mi mamá siempre ha sido una sobreviviente. Yo hay veces que tenía esas cosas ilícitas, tú sabes, de guardarle vainitas, tigres, de guardarle hierbas, que le guardaba pistolas. Tú sabes, eso era el Simón Bolívar, que mucha gente sabe de la calle Simón Bolívar, sabe que no estoy hablando mentira. ¿Me entiendes? Que ellos saben, hay gente que está muerta de eso, el nenén está muerto, que me daba guardabaina, el difunto Cheguí. ¿Tú me entiendes? Entonces yo, tú me entiendes, y para uno poder sobrevivir, que hay otro amiguito mío, que es el difunto Miguelito, que también comíamos juntos, hacíamos mangú y vaina. Oye, ¿cómo era que uno sobrevivía? Mi mamá traía un plato de comida de su hermana, para tres gentes. Entonces de ahí comencé yo a coger un poquito la calle. ¿Qué edad tenías? Y yo tenía como 14 años. Pero que mi mamá era el testigo de Jehová, la gente lo tira, la policía no le llegaba, que yo guardaba nada, porque mi mamá era la familia de gente seria. Mi mamá el testigo de Jehová, tú sabes, comenzaba a guardar armas, que pitolas, y ya yo estaba comenzando a pellizcar la droga para venderla por otro lado. La sustancia comenzaba a pellizcarla para venderla por otro lado, tú sabes, porque para uno sobrevivir. Ya comencé a cogerle el gusto a la hermana de fuego, porque me daban a guardar más de fuego, y yo estaba quedando muy vueltica. Y en paquetaje, ya tú sabes, la gente despojaba. Entonces un día me di cuenta que eso no me dejaba, porque me di cuenta que eso abuso yo lo pagaba caro. No me estaba gustando eso. Entonces comencé a bregar, a querer bregar con sustancia, con un patrón que me voy a resolver el nombre, porque tú sabes. Pero llegaste a bregar. Sí, sí, sí. El caso vino siendo que en el transcurso del tiempo a mí y a un amigo mío nos atracan. Wow. Claro, lo matan a él. Pan, está bien. Pero eso fue en el atraco. En el atraco, sí. Ok. A él lo matan, tú sabes, ahí la mente ya comienza a cambiarme la mente. Hasta que, ¿tú te acuerdas el muchacho que yo te mencioné, el difunto Miguelito? Ajá. Ahí fue que generalmente se me descontroló ya, comenzó a coger yo la calle de verdad. Ese era un chamaquito igual que yo, un infelio que lo mataron en la discotequita que era de, eso está casi en la cuava. Ajá. El que lo mató, tiene el SIDA, un planchata, todo. El caso viene siendo que el muchacho lo mataron. Hubo un par de casos que tuve un par de problemas con un par de gente, que yo le doy un par de fuerza a un par de gente por ese mismo caso. Y ahí comenzó la mente a cambiar. Cambiar la mente, cambiar la mente. Entonces ya yo comencé a coger la calle y meterme en vaina de que de naciones. Porque ya yo tenía problemas con ciertas personas, yo estaba armado y ya me metí a una nación que me jalaron. Fulano, yo tú estás armado, tú tienes problemas con esa gente, tú sabes que esa gente van a ir por ti, es mejor alíate para que no te maten. Porque te van a matar solo, porque tú sabes que no es lo mismo uno que es mucho, que es mucho para mucho. El caso viene siendo que yo me metí para la vaina de las naciones. ¿A qué nación pertenecía el rubio? Yo era sangre. ¿Sangre? Sí. Cuando el difunto, oye, te voy a hablar de gente psicópata, te voy a hablar del difunto, oye, oye, del difunto. Óyeme, eran el difunto capitán. Jimmy, Chapcho, capitán, capitán ponía eso a temblar, mi hermano. Te ponía eso a temblar, el capotillo entero a temblar, capitán. Ese tipo, muchacho, ahí tú sabes, ahí uno me metí en la buena nación, ahí comenzó a saber aprender ese feo. La cuava, el capotillo, uno azarando, de que atrás hay una gente que vive, de que vive de los morenitos. De que teniendo problemas con esa gente, con los morenitos, y eso era el cambio de disparo. Entre el cambio de disparo, que duraban dos horas. ¿Cómo? Oye, y muerto, hay un, hay un, mira, mira, un día yo quisiera que tú fueras a la Simón Bolívar, hay un muchacho que le dicen, Jonathan le enchufle. Jonathan le enchufle. Este muchacho le dio un tiro sin querer, es un tiro, le pasa por ahí, quedó minu válido, muerto por la mitad. Un tiro que le dieron por la cabeza. Que ese muchacho está vivo, porque Dios quiere que él está vivo por un propósito. Que las familias de él son buenas, porque él no es malo. Son buenas, son gente personas que yo le agradezco. Porque eso viene siendo, que en eso, nada más no fue uno, una cosa. Entonces ya vino la demagogia. Entre la buena nación vino la demagogia. Querían liquidar a hacerle a los mismos hermanitos con el arma de fuego. Ahí comenzó a cofrir, y ahí se le fue un agente fuerte del coro. Un francotirador, Anthony. ¿Un francotirador? Sí, que él era francotirador, él era guardia. Él desertó. Ese tipo nada más ponía, él tenía un 357, que él nada más le esperaba que la gente sacara la cabeza para desbaratarlo. Ese tipo desbarató a pila de gente. Bueno, el difunto Castillo Alegre le dio como 700 balazos una vez en las Américas. Que lo desalvo, eso fue una vaina fea también. El difunto Castillo Alegre lo agarró en las Américas, en el callejón de Mercedita. Que los que están oyendo saben que no me pueden hablar mentiras, que así mismo es. El que estaba ahí sabe que, como yo lo vi ahí, como yo vi eso. El que lo vio sabe que no estoy hablando mentiras. Esa gente se empaquetaron. Bueno, bueno, déjame decirme a este caso para después contarte ese. El caso viene siendo que ya los morenitos se unían a los menores. Y eran como 800. Tenían el barrio. Eso fue cuando volvieron el PRD. Para que no te hablaste mucha mierda, para que todo el mundo está claro. El Simón Bolívar era a las 7 de la noche, todo el mundo tenía que acotarse, si usted no estaba el mago. Cuando esa gente tembló, era peor que los topos. Que los lindos que andaban aquí, esa gente andaban 80 al mago. Y los intercambios dispararon con esa gente, ya los capos eran que estaban reclutando gente para poder salir de esa gente. Los capos. Los capos. Claro, porque no tienen eso, eso sobra. La gente no va a los puntos. En las 8 de la noche todo el mundo está trancado. Entonces ya la cosa, lo que había, es guerra. Ahí hubo un sinnúmero de muerte. Mira, la cosa más fea que yo viví en eso, fue una vez que yo me quedé en el entierro del difunto capitán. En el velorio del difunto capitán, cuando mataron a un capitán. Que se fue, que lo vendieron como un pollo. A él lo vendieron como un pollo, porque la realidad hay que decirla. En el velorio del capitán, se tiraron los morenitos por abajo. Y se tiraron la policía por otro lado. Tú supiste, ellos bombas y los otros, bombas y balas por el medio, tú sabes. Uno de cambio de disparos, está en el medio, en el velorio, en la caja ahí en el medio. ¿El qué? Los fuestazos. Eso parecía una guerra, era. Una guerra, mi hermano. Ahí me tumbaron como cuatro compañeros. Tumbados. Y par de heridos. Y bisbam, bisbam. Hasta que apareció un par de malocoritas más, que son guapos. Y comenzamos a tratar de echar para adelante para que no lo mataran. Porque el muerto es lo que creían que quemarlo. ¿El muerto lo creían que quemarlo? Claro. Ellos querían llevárselo para quemarlo, porque la par de ellos era él. Y no era el que lo ponía a temblar. Que él bajaba hasta solo y le entraba balazos. Él no tenía que ver con eso. Son tipos de gente que eran psicópatas. La gente, yo estoy diciendo que si hubiera todo, mira. En todos los barrios matan el que hay el psicópata, él no mata. Es una banda, ¿qué quiere que matan? Al psicópata. Ya esa banda, esa banda lo que es así. El caso viene siendo que en ese velorio lo que duró fue un tiroteo como más de cuatro horas. Frente al Liceo Capotillo. Muchísimas bajito del Liceo Capotillo. O sea, eso fue una vaina que Dios sabe por qué hizo, Dios sabe hacia su cosa. En esa cosa yo tengo un tiro ahí. ¿Cuatro horas? Cuatro horas. En ese tiro, en ese vaina yo tengo un tiro ahí que lo tengo encajado en el bueno de lo que te enseñé ahorita. O sea, que esa vez te dieron un tiro a ti. Esa es media, la única vez que me han mandado un tiro fue esa. ¿Y todavía lo tiene allá? Tengo ahí porque no me lo pudieron sacar. Porque me quedé incultado en el medio de los huesos. El caso viene siendo que ahí yo no lo sentí nada para que tú estés claro. Si te digo a ti que yo sentí que me dieron, te hablo mentira. Porque yo no estaba con la adrenalina disparada, tú sabes. Y uno lo que está, te voy a poner claro, yo te digo a ti que no tenía miedo porque uno lo que estaba en taquicardia. Porque uno no sabe de dónde vienen los tiros porque vienen de abajo y vienen de arriba. Y bomba lagrimógena por otro lado y bomba lagrimógena también. O sea, ¿y quién tiraba esa bomba lagrimógena? ¿A la policía? Sí, porque la policía estaba del lado del Liceo Capotillo y los tigres estaban del lado de la cañá. Ok. Entonces eran demasiado tigres y demasiado policía. En una aparecieron dos personas, que esas dos personas están vivas y son cacos calientes y no te lo puedo mencionar ahora. Aparecieron esas dos personas con arma larga. Sí. Hay uno que está preso, hay uno que está preso. Pero esas dos personas estaban de su lado. Del lado a favor de nosotros, amigos, que eran amigos del difundo capitán. Papá y esas dos gentes fue que pudieron hacer correr la gente. Porque te digo a ti que yo puse a correr a nadie y te habló mentira. Esas dos gentes agarran y con esa... Ellos vienen con una hora de mentira, que ya la vaina se estaba a otro nivel. Tú sabes, ahí se calmó la vaina y nosotros pudimos mover el muerto. Ahí pudimos amanecer tranquilos porque esas dos personas llegaron y ahí la cosa se calmó. Después ahí frenaron un par de gente más, un par de gente fuerte más. Y la cosa se pudo calmar así, pudimos mover el muerto y enterrarlo. Pero entre este psicópata que estaba en el tiroteo, estaba el difunto Anthony. Que fue el difunto Anthony. Que no sé si está vivo Anthony. Te voy a decir para no hablar mentira, pero yo creo que está muerto. El de Anthony, de los cuatro tirados que dejaron, fue el dijo tres. Por eso el tipo mató a miles de gente. No te estoy diciendo que era un tipo de psicópata tirando. ¿Antoni? ¿Quién era Anthony? ¿Antoni era de los dos? Era el favor de nosotros y después porque lo desarmaron. Porque acá te digo, en todos los abusos no son buenos. En todos los abusos se pagan caro. Mira cómo se pagó ese abuso. Ese abuso salió por un par de gente que era de uno muerto. Y avaliado feo. Todavía dicen, dicen, dicen. Y que el tiro que le dieron, dicen, no sé si es verdad. A Jonathan Jufle, que fue el que se lo dio cuando él sacó la cabeza. Dicen. No sé si todavía eso, tú sabes. Porque yo nada más vi cuando él cayó. Ok. Al cayó ahí mismo en Brangetti. Y nada más se le vio el caño de sangre y uno lo echó al hombro. ¿Y él está vivo ese? Sí, Jonathan. El enchufle está vivo. Vive en la Simón Bolívar. No sé si todavía está viviendo ahí. Mira. El mello que sabe que le delicia con el fotillo. Que ese y yo lo quiero pila. El mello. Él sabe. Que él era de cosas. Ya ese muchacho está tranquilo. Ya es una persona. Él cayó preso y pagó por su hecho. El mello era una persona que también era de nosotros. Que pasó mucho también. Hay una persona que ese tipo, yo le agradezco pila, que me salvó la vida dos veces. El mozu que está en España. Él es de la cuava. Ok. Ese tipo, tú sabes, tú sabes, por el tipo un psicópata. Y después del tiroteo en el velorio, ¿qué pasó después que se calmó ese tiroteo, Rubio? No, había la calma. Uno sentía a Dios porque está todo tranquilo. Uno pudo amanecer en taquicardia. Sí, uno amaneció en taquicardia hasta que llegó la hora del entierro. Pero eso fue una cosa fea, mi hermano. Eso fue un momento, un trago muy amargo de bebé. La realidad, mucha gente, tú ves que muchos tigres dicen, dicen, no, porque yo lo aplico, que yo mato. La realidad es muy dura de verla. Hay mucha gente tigre que son abusadores y que matan a la gente por el de abuso. Ok. Hay gente... ¿Cuántos años tenían Rubio ya cuando eso? Yo tenía como 20, 22, 22, 22, 23 años. Vea, Rubio, ¿tú no tuviste la oportunidad de estudiar en ese tiempo? Yo, hermanito, yo llegaba a tercero de bachillerato. ¿A tercero? Sí. O sea que tuviste el chance. Sí, porque tú sabes, yo, aparte de eso, me quitaba de la calle porque uno cogía su calentazo. Ajá. Cogía para un campo. O como yo jugaba báquetbol, jugaba báquetbol, ya no. Oye, yo me quité de eso. Y era bueno en mi tiempo, yo era bueno. Cogía para los campos, hay par de sitios que me llevan de refuerzo. Y uno le salía a disipar la mente y volvía, que volvía a la nublación de nuevo. Ok. ¿Tú me entiendes? Porque tú sabes, cuando tú no eres de un sitio, tú al primer momento tú te quedas en los sitios. Porque cuando tú no eres de ahí, tú vas a mover para donde tú eres, para tus raíces. Lamentablemente, Guille. Ok, yo tú me dijiste que te mataron con un amigo, en el atraco. Que de ahí fue que tú te descontrolaste. ¿Y qué pasó? Dime, hablando de eso un poco más. Del que lo mató, mira. Ese tipo que lo mató. Los que lo mataron, porque participaron tres. Mira. Hay uno que está a 30. Hay uno que yo lo desbaraté los dos pies. Porque no lo pude matar a ese, porque la gente no me dejó que yo lo mate. Y hay otro que lo mataron. El único que está a 30 es porque está pagando por ese muerto. El único que está a 30. O sea, ese está pagando por el amigo tú. Por el amigo mío. Está preso todavía, porque esa gente tenía... La familia del amigo mío, estaban en el PRD. Tenían el poder. Y usaron el poder, porque cuando el poder les va a usarlo. Y más ratas y así, porque son gente... Entonces, una cosa. Una persona que se encarga de poner su propio barrio sobre una rata. Ah, o sea, que eran de ahí mismo del bloque de ustedes. No tanto del bloque, sino que transitaban. Y si tú sabes que se transita por un sitio que no es muy lejano, que lo que lo dividen son dos calles, tú eres de ahí mismo. ¿Y de dónde eran más o menos? ¿Qué otro barrio eran? Eh, ellos eran casi llegando al río, porque eso es ahí, es una frontera a todo. Usted voy a decir algo, mira. El que no tiene conocimiento de barrio, vamos a poner, mira, del Simón Bolívar y del Capotillo, no sabe. Pues mucha gente nos dice, yo he ido a la 42. No he ido a la 42, usted no sabe qué es lo que es eso. Hay mucha gente tigre que dice, yo voy a la 42, que qué sé yo qué, que gupla, cha. Mira, mi hermano, usted no sabe qué es lo que es la 42. La 42 es bacana, un teteo, sí. Usted no sabe qué es lo que la 42 prendía. Usted no sabe. Usted no sabe. La gente va a la 42 y no sabe qué es lo que es la 42 en realidad. Explícale al público que no saben qué es lo que es la 42. Porque yo sé que la 42 es caliente, pero hay muchas personas que no saben. Ahora la ha cogido, tú sabes, por el teteo y las cosas. La 42 es un mercado. Tú sabes a qué me refiero. Está el mercado que se vende, tú sabes, comida, de todo, todo hay. En la 42 está el teteo, está la bebida, está la gozadera, está toda la vaina. Pero muchas personas confunden una cosa con la otra. ¿Me entiendes? Mira, tú sabes que la 42, ahí adentro, ahí nadie te puede poner a hacer un daño. Al menos que tú vayas con problemas. Pero la 42 es una frontera. Usted saliendo de ahí, usted lo puede desbaratar porque usted no sabe. Usted pone un huevo ahí adentro. Hay muchos tigres que van de fresco a enamorar mujeres también. Dicen que ellos sí son tigres. Y a privar, dicen que ellos sí son tigres. Ahí te desbaratan. Ahí hay gente que son psicópatas. Oye, te voy a poner claro, el de la 42 no sale de ahí. A potas que tú no ves a la gente. Es muy difícil un tigre de la 42 tú verlo para acá. No, papá, el de la 42 es ahí, enfocado ahí. El de la 42, su pensamiento es como que él está preso. De la 42 a su casa, de su vaina a su casa, de su vaina a su casa. Su búsqueda a su casa. ¿Tú me entiendes? Hay mucha gente buena como hay mucha gente rata. Hay mucha gente que son buenas, que tienen un corazón bueno, capos, gente creyosa, que son vainas, que se buscan en su cuarto. Hay mucha gente buena. Pero hay gente que son ratas también, que te hacen, mandan a hacer un daño por atrás. Ok. Robio, siguen hablando, siguen afluyendo de la vivencia tuya como delincuente en esos barrios. En esos barrios, mira, la vivencia, mira, yo tenía un amiguito. Que eso no hace mucho. Antes de yo, de yo tener, de yo coger, salir de allá. Garuda, Andy, El Pollo, Difuntos Pollo, Davey. Otro, éramos, yo era, llegué a lo último a ese coro, porque te voy a decir. Era gente que andaban, tú sabes, que aplicaban, que no le importaba más a una gente, que no le importaba nada, que no le importaba a nadie. Que por eso que estoy hablando, voy a mencionar esto, porque hay esas personas que están presas y me van a escuchar. Yo, esto te voy a decir, y la humildad nunca ha quitado lo valiente, que tú seas valiente. Pues habemos personas que cuando tenemos un poder, que pensamos que eso es un poder, que es adiós que tenemos cuando tenemos un hierro en la mano. Pensamos que todo el mundo tiene que estar por debajo de nosotros. Que cualquier vaina que uno diga hay que hacerlo así, es porque uno le da un balazo a la gente. Que uno va a esto. No. ¿A qué usted refiere cuando tú dices eso? Lo que te quiero decir, hermanito. Muchos de esos amigos míos le pasaron casos y están abobiados, feos. Y hay algunos que están operados, feos. Y hay algunos que están muertos por eso mismo. Por los abusos. ¿Eran abusadores? Algunos sí. Algunos no les importaba aplicarse a quien sea. Más o menos. ¿Cuál eran los abusos de ellos? Yo vi algo, mira, mira. Yo salí con ellos una vez que fuimos a comprar unos cuartos. Oye, yo le compraban, le compraban a puntos, le compraban a ciertas personas. Tú sabes, su peaje. Una vez fuimos y nos topamos con una persona. Y uno que andaba en el cojo, dijo, mierda, esta cadena, este chamaquito, plancha. Y le dio un cachazo al chamaquito y lo que le dijo fue un telón, el chamaquito, el chatea, él está preso por ese caso. Le dio un cachazo con el cañón de la pitola y lo que lo mató. No, coño, mi hermano. Lo que mismo yo le dije, coño, mi hermano, pero esto no es lo que tracaste, para que tú le quites, para que. Ahí ese momento fue la división de las aguas. Porque te voy a decir algo, yo no tengo un machetazo, mira. A mí yo nunca he abusado de nadie. Yo no abuso, yo nunca diría un machetazo a una gente que te abuso, yo nunca bailo a nadie. Yo era tigre con tigre. Yo tenía problemas con tigre. Ajá. Con tigre. Tú el que lo sabe, sabe que lo que en mi casa lo que iban era tigre. Tú el que sabe, sabe que en mi casa yo siempre he bajado con tigre. Háblanos de esos problemas con los tigres rubios, tú y esos problemas. Mira, una vez nosotros tuvimos problemas por un arma que le quitaron a un muchacho, un arma de fuego. Una gente de la cañita, de la Manolia, específicamente. Tal David, tipo era un asesino, le quitó una pistola a un muchacho, a un, tú sabes, el chamaquito era amiguito de uno, indica que tenía problemas y uno, uno no. Uno de los muchachos le pasó un hierro y ahí se lo quitaron. Ahí el tipo me mandó y dice, ¿qué problema? Ya tú sabes, nosotros cogimos para allá. Y llegando a la Manolia, tú sabes que cuando tú llegas, tú eres de la cañita. Sí. Tú sabes que cuando tú llegas a la Manolia, ya es una frontera también para Gualey. Sí, yo sé. El tipo es que es del problema, hace coro con la gente Gualey. Y cuando nosotros llegamos, que vamos a hablar con los emperantes, fue a balazo. Bala, 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 bala. Yo al que estima delante, que se llama Giovanna, a ese le di un balazo con un pie. Y ese me dijo, guay, me di a ese, yo tuve que agarrarlo por un brazo y arrastrarlo, para que no lo maten. Tuvimos que devolvernos porque uno nada más fue con un arma de fuego. ¿Con una sola ustedes fueron? Claro, porque uno fue de qué hablar. Porque fuimos tres gente a hablar y él fue adelante, y que él sí conocía. Pero ustedes son unos tigres, ustedes van allá con una sola arma, donde hay una manada, se está hablando de otro barrio caliente. Pero que supuestamente él lo conoce, son panas. Uno no va a decir que en fronteo, o de que de problemas. Pero uno fue armado por si acaso, tú me entiendes, con un solo hierro, porque no nos fuimos la manada entera. Uno fue a tratar de apaciguar y poder decir vaina. Uno nunca va a pensar que lo está esperando así. El caso viene siendo que ya eso se dio a más. Y eso salió por quitarle como, atracarle todos los puntos que yo tenía. Y uno quitarle el arma de fuego a pila de gente. Ahí comenzamos nosotros. Entonces después el tipo con el que nos quitó la pistola, que David, el calcón, que está muerto, se hizo panas de uno, asociado. ¿Y ese fue el que le quitó la pistola a...? A Maquito. Después de esos problemas, el chamaquito se terminó asociando de uno. Y ya él mismo le ponían a la gente para adelante a uno, mire, fulano le entregaron tanto, y tiene tanto, y tiene tanto, y tiene una vaina, que es lo que. Y vamos a comprar, vamos a comprarle, tan, tan, tan. Y cuando viene a ver, ra, 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 ya él no tenía nada. ¿Y cómo él llegó hacia ustedes? A volver a comprenetrar con nosotros. Por medio de una hermana de él, que metía manos con uno de los muchachos. Él lo que hizo fue que mandó dos armas de fuego, porque él tuvo problemas como que tuvo un quiquillo con esa misma gente, y él se le liquidó con un par de vainas. Y lo que hizo fue que de recompensa, para que no vaya para la chat, y que para Paciguán mandó dos vainas. Mandó una Glo y una Tauro Punto Rojo, de acuerdo como ahora mismo. Él mandó eso, y ya, y de ahí para adelante, la cosa se pasa igual. Dicen que se hicieron panas, hicimos panas, y ahí comenzaba a ponerle a la gente, mira, fulano le entregan esto, porque él tenía sus lambones por ahí mismo que le informaban. ¿Y ustedes tiraban agua ley siempre? Sí, por la caña, nos tiraban por la caña, y nos tirábamos en Yola por el río. Claro. ¿La manada? No, siete, seis, así. No dije una manada de diez y doce gente, siete, seis, gente, así. Pero cuando freno una manada, todo el mundo te empara. Y uno nunca iba a decir que estos juntos, uno iba tres adelante, dos atrás, y desapartados, ¿tú me entiendes? Y nos íbamos dos caminando, dije, hablando mierda, y de repente vinían dos por aquí, dos por allí, y de repente estaba todo el mundo, ¿tú me entiendes? Así era que uno hacía la cosa. Pero, como te vuelvo y te digo, Guille, aquí, esto que yo estoy diciendo, no es de que para yo hacerme más tigres, de que qué vaina, esto es para que la gente entienda. Que la humildad no es que tú quites a lo valiente a nadie, los abusos no son buenos. Habemos muchos tigres abusadores, habemos muchos tigres lo que están haciendo Palomaría en la calle, habemos muchos tigres con lo que estamos haciendo daño a la sociedad. Yo le doy la gracia a Dios, que ya yo he pagado cierta cosa que yo me entiendo, y estoy pagando cierta cosa también en la vida, en la calle. Yo pagué por mi hecho, pero en la calle también estoy pagando, mi loco, porque todas las cosas malas tú las pagas aquí. Por eso que tú ves muchos tigres con lo de barata en la calle, que aparecen de fifa raro, que la policía no tiene compasión con lo de barata, porque que tienen la sociedad alta, tienen a todo el mundo alto, mi loco. Tú sabes lo que una gente, es como una gente que yo conocí, pone un barrio a temblar. Mire, yo tengo un primito que está preso. Él sabe quién es, que él está preso en la victoria. Que él puso Simón Bolívar a la temblar, hace un tiempecito atrás, pero ¿por qué fue que él lo puso así? Por los abusos que hicieron con él. O sea que él recibió mucho abuso. Negó a mi primo. ¿El delincuente? Claro, según a mí me dijeron, porque yo como yo no estaba allá, el chamaquito, y él hablando conmigo por teléfono, gritando, primo, yo no sé qué hacer, ayúdeme. Digo, primo, yo lo que quiero estar tranquilo, usted sabe que yo me voy a hacer una cárcel, yo no quiero estar tranquilo, yo no quiero estar preso, mi loco. Yo quiero estar libre, mira que tranquilo, ¿tú me entiendes? Entonces, el chamaquito me dijo, yo sé lo que lo voy a hacer, yo me voy a poner como usted, digo, bueno, esas son decisiones suyas. El chamaquito puso eso a temblar, cometió un abuso, se mató a una persona seria del barrio, el colmadero, por ahí pide tigre que él se le aplicó, que se lo ganaron, su fuetazo, porque la gente no se abusa. ¿Cuáles eran los tipos de abusos que recibió el primo tuyo por los tigres? Lo mandaron a operar, lo amachetearon y de todo. A él lo mandaron a operar, porque nadie es perfecto en la vida, todo el mundo tiene que ser perfecto, pero ¿cómo un ladrón puede jugar a otro ladrón? Es lo mismo que tú robes, yo vengo a te entre a palo, que tú vendas, yo no quiero que yo vendas. Entonces, si tú haces algo, si tú tienes tu forma, y tú estás claro que es lo que es contigo, no se le aplique a una persona que es lo mismo que tú, aplícasela con la policía, o hable algo, o habla con él, o si no te perjudica a ti, porque si te perjudica a ti, ya son otros 500. Por si algo no te está perjudicando, ¿por qué tú quieres coger rango con una persona? Digo, que tú eres más asesino. Y él avalió a pila de gente, según a mí me dijeron, él mismo contándome, que él fue de abuso que hicieron con él. Mira, a fulano yo le di de abuso, a fulano yo le di de abuso. Digo, pero mataste a fulano de abuso. Yo le di así mismo, tú mataste a una persona que, digo, ¿vos vas a pistola la tuya? Él quería que el colmadero le mandara la pistola. Que le mandara la pistola, su pistola. La de él. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Son cosas. Terror, a terror. Son chi que le meten a la gente, perdón. Porque el chamaquito, tú me entiendes, es inteligentísimo, el chamaquito un cerebro, pero hay gente que se deja meter chi. Porque él es de su mismo barrio, eso fue un chico, él le metí en. Tú me entiendes, cuando viene a ver también, porque a mí me hubo personas también, que nos gusta hablar mierda. Disculpando, disculpando la expresión, que nos gusta hablar. Cuando viene a ver, no sé si fue, como él me dijo a mí, que fue que el colmadero, supuestamente, entre comillas, yo no puedo decir si es verdad o es mentira, porque yo no puedo argumentar nada ahora mismo. Disculpando que él le dijo que, que él está loquito, que le haga un bulto, disculpando que el palo le entrara a tiro. Supuestamente, por eso fue que él lo hizo. Pero lo dudo, porque eso era una persona que yo lo conocía, tú me entiendes, que era una persona sana, y era una persona que compartía con tigres. Él es de mi pueblo, un tipo sano. Tipo, tú me entiendes, la familia de los hijos de él, yo lo conocía, lo quería muchísimo. Lo quiero muchísimo, porque esa gente, tú me entiendes, nunca tenía un niño sin y no conmigo. Él me da esta vergüenza, mencionar este caso, porque tú sabes que, me decís que, tú me entiendes, porque son amigos míos, y este muchacho, lamentablemente, hizo ese caso. Ok. Rubio, y lo problema, ya tú me dijiste que tuviste enfrentamiento con la gente de Gualeo, ¿tuviste varios enfrentamientos con ellos? ¿O fue una sola vez? Eso sube un par de casos, porque ya tú sabes, cuando ya tú estás molestando, que estás dirigiendo a los pies, a vainas ajenas, a buscar vainas, ya tú sabes que no es un cachú. Ya hubo un tiempo que uno tuvo que frenarse, porque ya no estaban esperando demasiada gente a uno. ¡Ojo! Pues una vez nos esperaron hasta con una granada, le tiraron al río. Que yo vi el bombolón, no fue que yo la vi la granada. Ellos nos tiraron una granada para la Yola. Y nada más vimos el bombolón, que explotó la granada. Después de ahí para allá, yo le dije, yo no voy más nunca por ahí. Porque si ya no están tirando granada, ahorita no mandan a su caso. En ese tiempo, ¿cuál eran esos tigres? ¿Tienen un sonido feo esa gente? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Mira, tengo que decir algo. Cuando tú no eres de un sitio, tú nada más vas al objetivo. ¿Tú no lo conocías a nadie? ¿No sabías? Yo nada más tenía, nosotros teníamos un guía. Una gente que nos guiaba. Mira, por aquí que nos vamos a mover. Tú sabes, un corcho de allá, que era el que le informaba a la persona, como a David. Era el que le informaba. No me voy a observar el nombre, pero no sé si está bien, cuando hubiéramos los mayas, a Matalla, en Gualeg. Pero ese muchacho era el que nos servía de guía turístico. Allá. Aquí es de fulano, aquí ande fulano. Y aparte de Gualeg, ¿fuiste a jolopear otro punto, a otro barrio? No, porque ya uno tuvo un par de problemas. Mira, una vez nosotros quisimos hacer el malo coro en la 42. Con un amigo mío que está preso. Con un flaco suelo. Es un psicópata. Ese tipo no le tiemblan los granos. Nunca se esperaron para poner escrito. Oye, ¿qué es lo que pasa? Como vuelvo y te digo, el Simón Bolívar es una frontera de todos los barrios. El Simón Bolívar está en la cañita. Está el Capotillo. Como te dije, está Gualeg. Está el 24 de abril. Está el Luperón. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes un entorno que para tú salir de ahí, es como te digo, como la gente de la 42, la gente de la 42. ¿Sale de la 42? No sale, Guille. Es que es muy difícil el que de un sitio salga hasta en tu niña de que es muy lejos, a Sara. Ok, y con la gente de la cañita. No, de la cañita no, pero ya tú me dijiste, vamos a poner la Sursa. Esa es otra frontera del Simón Bolívar y el Capotillo. Lo que pasa es que la gente de la Sursa son ranas, son ratas. ¿Cómo así? Esto puede poner claro, el 80% de las personas de la Sursa son personas necesitadas. Sí. La Sursa, tú no te vas a dar cuenta que la Sursa es en el río que está. La gente de la Sursa, de la Sursa. La Sursa son personas, muchachos, son personas de casos recursos. El 80% de la persona de la Sursa es lo que vive del mercado. Ok. Mira, mira, te voy a decir algo, muy poca de la persona de la Sursa trabaja en la 42. Porque el 80%, mira, no puedo discriminar. Pero en la Sursa lo que viven son gente de... Los más sobrevivientes de ese centro se le llaman a la Sursa en los cocos. Ok. Que esa gente bregan con oro, cambian oro y van y engañan a la gente, tú sabes. Rubio, ok. En esos tiroteos, de esos tiroteos que tú has tenido, ya tú me hiciste que tú has tenido uno cuánto... Uno cuánto... Uno cuánto mal sabor. Ajá. En la calle. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que tú has tenido? La de capitán. La del capitán, ¿esa fue la peor experiencia? Cuando se tiró la policía y... no es un cerro nada que estamos. Y no estoy diciendo cuatro horas, gente tirándote balas y tú has raneado en el suelo. Porque no era que yo estaba parado, Guille. No era que yo estaba en un callejón, no era raneado en el suelo, en un callejón. Para que no se me lo vayan a tumbar. Porque ya no hay cuatro en el suelo. Y cuatro... Y dos heridos, y dos heridos, sí. Helman, en un mulo. Y... ¿Cuál era el otro? Yo creo que Abel. Que Abel, sí, yo creo que Abel. En el suelo, tirado. De granado. Y Jimmy también, a Jimmy le dían un tiro también, eran tres Jimmy, el difunto Jimmy. Mi hermano, ese era otro psicópata, Jimmy. Él tenía un revólver que le hicieron en el funeral. ¿Un revólver? Sí. ¿Con nombre y todo? Con todo, compadre del difunto Castillo Alegre. Compadre. Tigre, que con caliente, Jimmy, Jimmy, que iba ahí. Compadre, fulano, yo lo quiero. Oye, como era, compadre, fulano, yo lo quiero. Jimmy iba y lo avaliaba. Él agarraba, él tenía un abrigo, acá tú no sabes lo que él hacía, mírame a mí. Tú sabes, él te tiene cañonado así es. Y así te avaliaba. Y él con el abrazo cruzado. ¡BOO! Y ahí ya el sonido. Hay un muchacho que trabajaba con Castillo Alegre, que mejor reserva el nombre, que ese tipo es, porque no quiero, tú sabes, que él sabe quién es, que él es de allá, que él es pan a mío. Ese muchacho era que le cargaba el bultico a Castillo Alegre, porque cuando digo, no, pero no, Castillo Alegre no era militar cuando eso. Era buscando esa gente para comérselo. Y había un Tomasito, le guardaba, era Tomasito, era que le andaba con la UCI, la mini UCI que él tenía. Ya tú sabes, cuando esa gente llegaba, cuando esa gente llegaba, cuando él solo, porque él te coge una vaina, ese hombre tenía ocho cocos así. Ese era Castillo Alegre. Sí, Bertomena, tenía ocho cocos así. Andrés, ese hombre frenaba, él frenaba solo con Tomasito. Y eso había aprendido en Candela. Si él te decía a ti, mándame eso, tú tienes que mandárselo. Dile a fulano que dije yo que me mande la pistola que él tiene. Y si tú no se la mandaba, tú supiste. Tú supiste lo que te pasaba, ¿no, verdad? Porque esto voy a poner claro, te voy a decir la realidad. Cuando ese hombre estaba en el barrio, en el barrio era así. Ahí tú no veías nadie que hacía una palomería que atracaba ni nada. ¿Era del Simón Bolívar, el Castillo Alegre? Y de las Américas. Papá, ese tipo tenía eso así. Ahí nadie hacía palomería. Cuando él era militar, muchacho, ese hombre así, todo el mundo, ahí no sonaba nadie, nadie jefe, nadie, su muchacho de él, nada más. Su equipito, el equipito que él tenía. Tiene un equipito limpiador, esa gente no andaba en eso. O sea que nunca hubo uno que pudo enfrentar a Castillo Alegre allá en el Simón Bolívar. A los balazos el difunto Jervilson, que lo puso a temblar a él y al corito, el único, yo nunca había visto eso. Trajían hasta un frincón tirador de paña y ni así lo pudieron matar. El chamaquito se dio de agua al diablo, Jervilson, el chamaquito que no era de problemas ni nada. Pero vino un muchacho que era sangre también, José Luis, que por eso que te digo que los abusos no son buenos, que la humildad no quita a los valientes. Lo agarró, el chamaquito dice que estaba por un punto, pues yo no me vi cuando él subió, yo lo vi, eso fue frente a frente al colmado de León, él venía subiendo, Jervilson, José Luis lo agarró, lo jaló la pistola, no sé yo qué, y si no aparece Robert, que él sabe que nosotros trabajábamos juntos, Robert y yo, Robert y yo, yo no opiné, yo te digo que tú opinas, hablo mentiras, yo estaba al frente y Robert se cruzó, tú sabes, y él la magia quedó mirándolo así, al otro día, oye como comenzó el de sacarte de él, al otro día, José Luis fue a comprar el chamaquito, él tenía que entrar, vamos a poner, tú entras ahí, tú sabes que para tú, vamos a poner, eso es un callejón, tú tienes que venir así, ¿verdad? para doblar aquí, él lo estaba esperando ahí, aluzándolo, lo aluzó fue, con una 45 en la cara, le dio un solo balazo, papá, y le quitó el revólver, uno solo, la más fue que le dio, ahí mismo, José Luis tirado, como José Luis tirado la maña, de tirar tiros para arriba, cuando llegaba a su casa, la gente pensó que era que el tío había tirado dos tiros para arriba, porque el tipo con un psicópata, José Luis era también un asesino, el chamaquito lo dejó tirado, de ahí para adelante, mucha chocha, él que enfrentaba a Gatillo, alegre y el combo entero, ese garajito andaba acá, atrás de más de 40 gente, ese garajito solo lo tenía temblando, Jelvinson, Jelvinson, sí, el difunto, ¿Ese era de allá mismo, desde el Simón Bolívar? No, desde la cañita, pero él se acuerda allá con nosotros, también, en la frontera, porque uno jugaba báquetbol, yo, el de Simón Bolívar, para pulirse más heavy, se iba para la cancha puente de la cañita, que es la cancha más grande que hay en este país, y tú sales de ahí, tú sales de ejercitado que no quieras, uno sale con unos brincos de ahí, un loco me ponía en forma, el caso viene siendo, mi loco, que el chamaquito, mira que el hermano del trabajaba, cuando yo solté la calle, yo me puse a trabajar con vainas celulares, el chamaquito, el hermano del mejor, el mejor montador de pin de carga de este país, de teléfono, el caso viene siendo que, Jelvinson le dio agua a bebé feo, comenzó a balear, tú el que, a matar gente, que hay informantes de Gatillo Alegre, él estaba haciendo una limpieza, hizo una limpieza, agarró unos chamaquitos ahí en el, ahí mimito, en la caña, en la frontera de Simón Bolívar, en la cañita, que eran amiguitos de Gatillo Alegre, y le dije, lo comió, a cada rato, que avaló a fulano, que le dio, mató a fulano, es tan tal, que Gatillo Alegre, tenía uno, como, como dos chamaquitos, armados, porque él, lo que estaba enfocado, era el Gatillo Alegre, ya lo último, dos chamaquitos armados, que se yo, que el chamaquito lo avaló, los dos carajitos, y lo desarmó, ¿y qué pasó con Gatillo Alegre, cuando le estaban quitando, toda esa gente, que él, que él hace, fue que se repuso, y agarró, y comenzó, porque el chamaquito se asoció, con un tipo, que era otro asesino, que era de, que el chamaquito, wey, yo nunca había visto eso, eso yo no lo había visto nunca, tú agarrar en los tiros, ocho tiros, una gente así en la espalda, agarráse, lo que tú lo agarraba así, con los dedos, yo nunca había visto eso, ocho tiros, ocho tiros en la espalda, lo tenía, tú lo agarrabas, por mi madre, es altísimo, agarraba así, y agarraba, entonces lo agarraba un moreno, ellos, él se agarró con ellos, que ese fue que, no sé si fue que se los tiró para adelante, ese tipo lo agarran, y lo secuestran, y luego usan para aquel lado del río, el difunto Mangué, le dio un machetazo al tipo, y el tipo, y era tan psicópata, tú viste una gente, tú sabes como lo que se pone una gente, que no le daba un machetazo, ¿no verdad? que tú sabes cómo es, ese tipo no dijo ni a ni, ese tipo le dio un machetazo, y la mujer quedó mirando a Mangué, al difunto Mangué, le estoy diciendo, que ese tipo cuando lo cruzaban de este lado, iba como que no tenía nada, y ahí fue que, a Yelviso le pusieron un agua, y Yelviso se fue para Villamé, y después le pusieron un agua y lo mataron, ahí fue que se puso tranquilizar el barrio, con Yelviso, pero Gatillo le agrandaba como con 40, armaba hasta los dientes, una vez se toparon esa gente con los topos, que la suerte es que el comandante lo topó, en ese tiempo, que estoy hablando hace como 8 años, como 10 años, 12, como 12 años, en ese tiempo el comandante, él está recién votado de la milicia, Gatillo Alegre, y parejamos llorando panes, le dije, es que lo que es perro, le dice, el que es lo que es perro uno, o así era que yo, oh fulano, porque ya estaba en todo el mundo encañonado, ra 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 ra, ah no tranquilo, un plancha, y se comenzaron a hablar ellos dos, yo me quedé hasta con los ojos abiertos, yo pensé que iba a haber una matanza ahí, pero había cierta cosa, cierta cosa, el caso viene siendo que cuando él la machetean al chamaquito, a él lo mandan a buscar, a Gatillo Alegre, a Gatillo Alegre, ese fue el error de él, ahí fue que cayó preso, no que se yo, que querían hablar contigo, ahí llega el palacio, que querían hablar, lo marearon, es lo que querían, tengo que poner claro, es lo que querían salir de él, es lo que querían, porque eso fue una cosa como rara, todo fue raro, que querían hablar contigo en el palacio, que no hay problema, que se yo, que se yo cuándo, que en el palacio, y de repente, él se quedó preso, ok, y cómo murió Gatillo Alegre, supuestamente, lo mató la cabra, un tipo de que supuestamente, tú digo supuestamente, porque hay muchas versiones, no sé cuál de ellas decís, porque no, tú sabes, uno no puede estar argumentando, cosas que uno no tiene conocimiento a fondo, supuestamente, la cabra, y él, tenían un roce viejo, por un hermano que le mató, supuestamente Gatillo Alegre, que es mentira, eso yo sé que es mentira, parece que, tú sabes, no se sabe, porque la cabra también se murió, después de eso, no se sabe cuál es la verdad, porque la cabra lo mataron, o los venenaron, no sé qué fue, el tipo no se sabe, como una persona, una persona de casos recursos, una persona de casos recursos, que lo que anda vendiendo jabón, en la cárcel, con una cajita y gilé, puede entrar un arma de fuego a la cárcel, a desarmar, nadie sabe eso, usted era incógnita todavía, entonces, pero eso fue lo que pasó, mi gente, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó esta historia, no sé, a mí me gustó esta historia, no sé a ustedes, esperemos que comenten ahí abajo, si les gustó, o no, pero a mí me gustó, muchas bendiciones para todos, aquí tenemos con el rubio, que nos le va a dejar, un mensaje, a la juventud, y ahora, ya ustedes escucharon su historia, que él la corrió, la aplicó feo en la calle, pero ya está retirada, vivo por un propósito, porque Dios lo quiso así, así que ya ustedes saben, vamos a escuchar el mensaje, que el rubio le va a dejar al público. Miren mis hijos, miren, mis hijos, porque ya yo, yo soy una persona ya, mayor de edad, ya yo tengo 42 años, vamos a ver lo que les voy a decir, el tigre de la, si el tigre de la de Jara, hubiera muchos tigres, que fuera multimillonario, pero multimillonario, para mí tigre es el presidente, el jefe de la policía, que son gente que sabemos que a su cuarto, tigre no es andar atracando a gente, ni que anda haciéndole daño a gente, eso no es tigre, lamentablemente, uno trompiece y trompiece, y no se viene a dar cuenta tarde, de las situaciones que tú vives, cuando uno es muchacho, cuando uno es joven, yo le doy la gracia de Dios, que yo soy otro tipo de persona, que gracias a Dios, gracias a Dios, yo estoy donde estoy ahora, estoy vivo, no tengo una operación, no estoy preso, estoy trabajando, estoy tratando de buscar de Dios, porque si le voy a decir una cosa, la calle no deja nada, invierta su cuarto, porque así invertí su cuarto, usted consigue cuarto, no lo tire para arriba, y póngase invertir su cuarto, para que eche para adelante, tenga visión, visión, y siempre lléveselo, que le diga a su mamá, su mamá es lo más sagrado, que uno tiene, su mamá, lo más lindo que Dios tengo, que yo, yo, yo como persona, como hombre, lo digo, es mi mamá, mi mamá nunca me ha dado la espalda, el respeto, a su papá y su mamá, es lo mejor del mundo, que siempre Dios te va a bendecir, es todo. Ya lo escucharon mi gente, se me cuidan mucho, muchas bendiciones, para todos, y como siempre, para adelante, y con Dios, activo siempre.